Amén. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Si se pueden poner en pie conmigo y buscar en el Salmo 119. Los versículos del 105 al 112. Amén. Y a lo que hemos venido aquí, después de un día ajetreado. Y esta palabra dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en Gran Marena. Vivificame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Bendito el nombre del Señor. Y así mismo de pie, los que puedan quedarse de pie, alabamos y glorificamos a Dios con el himno, cántale al Señor. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor, llena de gloria, dale alabanza, sí. Sus misericordia y cada día nuevo, es su grande amor. Porque es cada mañana, sí. Sus misericordia y cada día nuevo, es su grande amor. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor, llena de gloria, dale alabanza, sí. Sus misericordia y cada día nuevo, es su grande amor. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Y cantarán, Señor, y darle gloria y darle gloria. Glorqués cada mañana, sí, su misericordia, y cada día nuevo es su grande amor. Glorqués cada mañana, sí, su misericordia, y cada día nuevo es su grande amor. Nuestro pastor con la oración de invocación. Alabados en nombre del Señor. Ese aplauso era para el Señor, déselo fuerte. Aleluya, qué lindo, qué bueno. Exaltamos tu nombre, Señor, y te glorificamos, Señor. Y te adoramos, y te exaltamos, y te bendecimos, y te honramos, Señor. Y lo hacemos con nuestra vida, con nuestro corazón. Y lo hacemos también con cánticos. Señor, te cantamos a ti, te glorificamos a ti, oh Dios, mediante esta adoración. Señor amado, que nosotros, Padre mío, queremos ofrecerte como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor amado, que es el verdadero culto, que es el culto que tú te mereces, Señor. Así que nosotros estamos aquí con ese propósito. Y también, oh Dios, qué bueno que podemos también escuchar tu palabra y ser edificados en ti. Y también, oh Dios, podemos reunirnos con nuestros hermanos y hermanas, unidos, Señor amado, como uno, Dios eterno, en un mismo sentir, en un mismo pensar, con un mismo propósito, aleluya, unánime junto, como dice tu palabra, para honrarte y adorarte. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande y tan hermoso. Y sabemos que durante todo lo que hagamos aquí en esta noche, tú te vas a glorificar, oh Dios, aleluya. Tú te vas a dejar sentir, vas a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Vamos a ser edificados en ti, Señor. Y recibiremos una bendición nueva en esta noche. A ti sea la gloria y la honra por siempre, oh Dios. Y es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor y Salvador, que hemos orado, dándote la gloria y la honra por siempre. Amén. Los que puedan permanecer de pie, ustedes saben cuál es mi estilo, ¿verdad? De pie se alaba mejor. Vamos a seguir alabando y glorificando a Dios con el cántico Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarles. Porque hay que han crecido sobre nosotros, es el correa. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarles. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarles. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarles. Porque hay que han crecido sobre nosotros, es el correa. La bondad, aleluya, es para siempre, aleluya, ven. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, pasiones por los pueblos, todos alabar. Porque ha hecho el vestido sobre nosotros su misericordia. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gracias. 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 Con salmos. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Una de las oraciones que puse, que me vino verdad, cuando preparaba el devocional, es para estar firmes en la fe. Y por eso, es una de las razones que venimos los martes, venimos los domingos, para mantenernos firmes. El mundo está difícil, allá afuera la cosa está mala, pero aquí, a los pies del Señor, como dice la canción, a su destrado, ahí es que vamos a tener la victoria. Y hoy, le vamos a pedir a nuestra hermana Gina Estrada, que nos lleve en oración para mantenernos firmes en la fe, que no importan los dardos del enemigo, las situaciones, las tentaciones, todo lo que vaya a venir, en el nombre de Jesús nos podamos mantener firmes en la fe, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Nuestra hermana Gina. Dios les bendiga, iglesia. Oremos. Padre, Dios de los cielos, Dios de toda potestad, de todo lo creado, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por el día que nos diste. Gracias, Señor, por la tarde. Gracias por la noche. Y gracias, Señor, por lo que tú, oh, mi Dios, seguirás haciendo en nuestras vidas, que has ido llenándola de bendiciones. En esta hora, Padre amado, te doy gracias por la oportunidad de estar en tu casa, porque no hay lugar mejor para adorarte, Padre, que estar en tus atrios, en tu altar. En esta hora, bendice los que estamos en esta noche en tu santo templo. También los que no han podido llegar hasta aquí. Pero también bendice a aquellos que nos escuchan a través de las redes, Señor. Señor, pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Padre, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a seguir, oh, mi Dios, alabándote y adorándote. Padre, y en esta noche venimos de manera intencional a pedirte que nos aumentes la fe. Señor, aumentanos la fe de una manera especial, para que nosotros podamos, Dios mío, estar firmes en tus caminos. Que no podamos mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nos mantengamos en el blanco, que es Cristo Jesús. Señor, son tiempos difíciles, Dios, pero sabemos, Padre, que a los tuyos, tú, oh, Dios mío, nos llevarás de victoria en victoria. Señor, que podamos seguir hacia adelante, que podamos contar contigo en todo tiempo. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe y el deseo de servirte. Aumentanos la esperanza en creer en que tú lo puedes todo. Señor, que aunque las cosas a veces no salgan como uno quisiera, sabemos que tú estás en todo tiempo. Señor, estuviste, estás y estarás. Porque el Dios de los tiempos eres tú. Porque tú has estado, Padre, en el pasado, y así estarás con nosotros en este presente. Y también estarás con nuestras generaciones, porque así lo dice tu palabra. Que tú has de bendecir de generación en generación a aquellos, Padre amado, que te sirven. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia pidiéndote de manera humilde. Humillándonos, Señor, clamando al único, al Dios todopoderoso, al que tiene el poder para hacer todas las cosas. A ese Dios es al que nosotros le servimos. Un Dios que escucha, un Dios que se toma su tiempo, Señor, porque todo tú lo haces perfecto. Sigue aumentándonos la fe como iglesia. Sigue aumentándonos la esperanza, Señor, porque al final tendremos la victoria. Y esa victoria, Padre, se transformará en la corona de la vida que tú has prometido para tus hijos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que no claudiquemos, sino que tú nos fortalezcas de día en día. Que así como dice tu palabra que vas a renovarnos como el águila, nosotros lo creemos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por aquello que has hecho, por aquello que estás haciendo y por aquello que vas a hacer. Seguimos adorándote. Seguimos exaltando tu nombre. Seguimos bendiciendo tu nombre. Seguimos glorificando tu nombre, Padre, y que tú hagas conforme al plan que tú tienes. Porque todo lo que tú tienes para tus hijos es bueno, Señor. Nosotros tenemos tal vez unos planes, pero tú tienes planes diferentes para cada uno de nosotros, Señor. Y hasta que no se cumplan, Padre amado, oh, mi Señor, tú nos has de mantener firmes esperando. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo, Padre, a Collazo que está dirigiendo, Señor, este culto. Y sigue, Padre amado, dirigiendo a nuestro pastor en todo, Padre, que se haga para tu gloria y para tu honra. Aumentanos la fe de día en día y llévanos, Señor, hasta el final, hasta la victoria. Nosotros lo creemos, Padre, porque tú lo has prometido. Y todo lo que tú prometes, Padre, se cumple en tu tiempo. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder serán para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Amén y seguimos alabando y glorificando a Dios. Y siguiendo la secuencia de la oración que hice, pues busqué un corito que es bien reciente. De los tiempos, ¿verdad? De los hace diez nuevecitos. Firmes y adelantes. Firmes y adelantes. Fuentes de la fe. Sin temor alguno, Rey Jesús no sé. En nuestro verano, Cristo al frente va. Firmes y adelantes. Y la arena estrella, Revolando está. Firmes y adelantes. Fuentes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús no sé. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Dios, no es acercarnos por algún compromiso de algo, de obtener algo de alguien, sino porque estamos ayudando con sinceridad. Gracias, gracias Dios, nosotros seremos obedientes a tu palabra y pondremos el primer paso, pero ayúdanos a dar el segundo paso, Dios, empújanos Padre para poder ayudar al prójimo, que podamos amar aunque no veamos la recompensa, porque la recompensa viene de ti, Cristo, aleluya, y sabemos que tú nos vas a recompensar, el tener odio nos sube la presión, se nos acelera la muerte porque cogemos venganza, quita eso de nosotros, límpianos Dios, límpianos a justicia, Dios, si es que alguien nos está lastimando, sé tú, nuestro gigante, que nos pelea las batallas y que podamos sentirnos, Dios mío, socorridos en ti, en tus brazos, pero que la venganza no crezca, quita esas raíces de nuestros corazones, Dios, quítalas, rompenos completos y vuélvenos a reconstruir, Padre, y gracias Dios, permitimos que sí, que nos rompa, Dios, porque queremos ser nueva criatura, gracias, gracias, gracias Dios, porque está sanando a la audiencia que nos está escuchando, nos está sanando a nosotros también, ya mi corazón está flojito, ya puedo respirar, Dios, gracias, 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 Dios, porque tú tomarás control, sí, Dios, sí, yo lo sé, Dios, gracias, 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 Jesús, porque hoy duermo en paz, en tu nombre ahora donde gracias, toda la gloria es tuya, Padre, amén, amén. Bendito el nombre de Cristo, amén. Nos preparamos para el acto de las ofrendas, Proverbios 3, 9 y 10, leo para ustedes, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Le pedimos a los diágonos de conizas, que vayan pasando, y cantamos, mientras recogemos la ofrenda, de ofrenda a Jehová, le daré mi corazón. Le pedimos a los diágonos de conizas, que vayan pasando, y cantamos, y cantamos, y cantamos, y cantamos, de ofrenda a Jehová, le daré mi corazón. Le ofrenda a Jehová, le daré mi corazón, porque Jesucristo se dio por mi salvación. Porque Jesucristo se dio por mi salvación. Le ofrenda a Jehová, le daré mi corazón. Le ofrenda a Jehová, le daré mi corazón. Le ofrenda a Jehová, le daré mi corazón. Porque Jesucristo se dio por mi salvación. Porque Jesucristo se dio por mi salvación. Aleluya. Le ofrenda a Jehová, le daré mi corazón. Le ofrenda a Jehová, le daré mi corazón. Señor, es nueva cada mañana, es nueva cada día, Señor. Gracias porque eres nuestro proveedor, nuestro sustento, Señor. Todo lo que tenemos lo debemos a ti, Señor. En esta hora presentamos esta ofrenda y estos diezmos, Señor, que han sido recolectados, Señor, para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Permite que sean usadas conforme a tu voluntad, Señor. Da la sabiduría, el entendimiento a aquellos que han de trabajar con ellas. Todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Hasta aquí esta primera parte del servicio y seguimos alabando y glorificando a Dios con lo que nuestro pastor tiene para nosotros ahora. Amén. Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Muchísimas gracias a nuestro hermano Pedro Collazo por dirigirnos en este orden del culto tan inspirador, tan bonito como siempre, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por estos cultos de los martes, por estos espacios que el Señor nos da para orar, para interceder, para aclamar por las necesidades de los demás. Y es por eso, mi amado hermano y hermana, que les pido que oremos por la salud del hermano Luis Romero, el esposo de Sonita, que se encuentra hospitalizado en el cardiovascular. También oramos por Rafi Ortiz, que también está hospitalizado en el cardiovascular. Él es el esposo de Norma Alejandro. Seguimos orando por la pronta recuperación de los hermanos Rubén Rivera y Juan Colón, que ya ambos están en su hogar recuperándose satisfactoriamente y damos gloria y honra al Señor por eso. Y Dios está obrando, Dios está sanando, Dios está levantando, Dios está restaurando, Dios está haciendo cosas hermosas, nuevas, maravillosas. Y sabemos que Dios está consolando y fortaleciendo. Fíjense ustedes, amados hermanos, que en tiempos recientes hemos acompañado a varias familias en su duelo, ¿verdad?, porque han perdido seres queridos. Así que seguimos orando por consuelo y fortaleza para estas familias, para que el Señor siga dándoles esperanza y aliento en ese proceso, que, ¿verdad?, se le ha dado cierre a todos esos eventos, pero sabemos que como quiera que sea es un proceso. Y oramos al Señor para que el Señor obre. Y también quiero que oremos por la salud de Mabel Cruz, la hermana de Mirna, para que el Señor le dé salud en el nombre de Jesús, para que el Señor obre de manera especial en ella, como el Señor es el que lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen que es así? Amén. El Señor es el que lo puede hacer. Y el Señor es el que lo va a hacer. Y el Señor lo está haciendo. Gloria a Dios. Así que sabemos que el Señor está con todos estos nuestros hermanos, aunque nosotros, ¿verdad?, algunos que otros no lo mencionemos de momento, pero el Señor está en control de todo y Él está obrando. Y, naturalmente, seguimos orando por la salud del hermano Jorge Montero allá en la ciudad de Nueva York, para que el Señor le siga bendiciendo de manera bien especial. Y, bien amados, antes de que ustedes tengan la oportunidad de los que así lo deseen expresar libremente, ¿verdad?, brevemente su petición, quiero recordarle a mis hermanos y hermanas que mañana tenemos culto de oración. Y es que estamos unidos en oración. Mañana hay culto de oración a las 9 de la mañana. Y seguimos unidos en oración, orando por los enfermos, orando por la iglesia, orando por Puerto Rico y por el mundo para que el Señor siga obrando como solamente Él es poderoso para hacerlo. Así que, mis amados hermanos, el jueves tenemos un estudio bíblico por la plataforma Zoom sobre la introducción, algo sencillo, ¿verdad?, al libro de los hechos. Porque, yo sé que los hermanos están entusiasmados, me lo han dicho, me lo han hecho saber. Ellos están contentos y tan deseosos que acabe de llegar el primero de febrero para ellos empezar a leer el libro de los hechos. Aleluya, porque el mes de febrero es los hechos challenge. Los hechos challenge. Que es que vamos a leer un capítulo por día. Un capítulo por día. Miren, yo sé que algunos hermanos quieren empezar ya. No, no, pero miren. Es que yo quiero que el primero de febrero la iglesia lea el capítulo 1 del libro de los hechos unida, unida. Todo el mundo a la vez. Todo el mundo a la vez. Hechos uno. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo más grande que hay. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es en Hechos uno. Y en Hechos veintiocho. Usted sabe lo que termina diciendo el libro de los hechos. Que el apóstol Pablo predicaba el evangelio con denuedo y libremente y sin impedimento. Así que termina. Usted lo puede leer en Hechos 28. Ya Pablo estaba en Roma en una especie de arresto domiciliario, algo así, ¿verdad? Yo no soy experto en esas cosas. Pero él estaba en una condición similar. Y él predicaba aleluya, el evangelio en Roma, en la capital del imperio romano. Ya le estaba predicando la palabra de Dios. Así que vamos a tener ese viaje fascinante, extraordinario y nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar en ese proceso. Así que les invito a que lo hagan con gusto y todos los que se puedan conectar el jueves tenemos el estudio bíblico. Y el domingo a las nueve y treinta de la mañana la escuela bíblica unida en el Zoom. Y los jóvenes y juveniles también tienen su escuela bíblica en un salón aparte en el Zoom también. Y a las diez y treinta nuestro culto de adoración, predicación y cena del Señor. Al Señor sea la gloria por siempre. Mientras entonamos el cántico Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma. Se va ¿qué? La tristeza y llega ¿qué? La alegría. Aleluya. Usted viene pasando al altar para tener los momentos de oración por las peticiones. Cantamos. Jesús Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma se va la tristeza llega la alegría y cuando Él pasa todo se transforma llega la alegría para y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma Llega la tristeza, le da la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, le da la alegría para ti, para ti, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, le da la tristeza, le da la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, le da la alegría para ti, para ti, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, le da la tristeza, le da la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, le da la alegría para ti, para ti. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo me voy acercando a los que deseen compartir su petición. Una dama apartada, su nombre es Karina, por reconciliación. Sanidad para todos. Por unos medicamentos que necesito utilizar, y desde diciembre no los han aprobado. Oramos intensamente por eso. Petición personal. Por un dolor en la espalda baja. Agradecimiento al Señor. Por salud y la familia. Por la salud de Rafael Martínez, por la salud de Sigi Colón, y por la salud de Carol. Salud para Liza Ramos. Por un compañero de trabajo, José Ángel Rosado, que lo acaban de diagnosticar con cáncer, después de haber librado una batalla por cáncer en otro sitio. Así que está bien devastado. Y hay que pedir oración por mi papá, Pedro Collazo, y por mi tía, Elizabeth Soto. Muy bien, gracias, digna. También oramos y menciono a mi tía Nora, que está en Sanford, Florida, quebrantada de salud. Ella es la única hermana que queda viva por parte de padre, de mi papá. Así que oramos por ella y siempre por la salud de Tío Carmelito. Seguimos orando. Él está en Chicago, Illinois. Por mi mamá, Juanita Rodríguez, que el Señor sigue orando en ella. Y por mi nietecita, que va saliendo de la universidad, que Dios me la cuida y me la proteja. Amén. Por mi hija Ruth y mi nieto Carlitos. Por mi tía Aida, mi hermano Soni, y la vecina de mi tía, que fue operada de rodillas hoy. Por las bendiciones que el Señor le ha dado en estos días a Saúl, Andrés, muy importantes. Por la salud de mi abuela, que tiene demencia vascular, y yo creo que el Señor, a pesar de su cuadro, puede hacer un milagro. Amén, amén. Esa es nuestra fe. Por mi familia y los vecinos, por favor. Buenas noches. Dios los bendiga. Por gratitud, porque pasaron las fiestas de la calle San Sebastián, no hubo eventos y mi hijo estaba vivo. También, quiero orar también por salud para la familia, y por mis hijos Anaís, Cristian, y José Francisco, por dirección para unas gestiones que están considerando hacer en los próximos días y semanas, para que el Señor les dé dirección. Para que el Señor amplíe la visión espiritual de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y por mis compañeros de trabajo, para que tengan salud mental, ¿verdad?, y sosiego. Amén. Por la familia que no conoce todavía al Señor y no han venido a sus caminos para que vengan, y una petición especial que tiene mi hijo con relación a su trabajo. Sí, tengo una empleada que hoy se acercó a mí y me dijo que su mamá, pues, tiene condición ya de cáncer metastizada y ella la tiene bien deprimida. Por una amiga que la opera mañana, que se llama Gladys, y por pastor, por todos los adultos mayores que están solos. Amén. Por la paz. Por el programa de la iglesia. Amén. Sí, entonces, añadimos, ahora seguir orando, por don José Rivera, por Feliciano, por Olga Rodríguez, por Leticia Drebón. Sí, don José Rivera y todos los enfermos. Por Mercedes, por Mercedes, por Mercedes Figueroa. Por salud. En espera de resultados, por salud. Por salud. Por Joey, muy bien. Joey García, ¿verdad? Joey García. Bien. Por tu hermana, por tu cuñado y por Sofía. Una petición especial que tiene Lulipor. Muy bien. ¿Estamos? Sí. Por Pastor José Lino, que también se está recuperando satisfactoriamente en su hogar. Sí, yo lo dije, Mabel. Y Carol, ella mencionó a Carol, su hermana también. Muy bien. Sí, también lo dijimos, Juan Colón y Rubén Rivera. Sí. ¿Estamos? Gloria a Dios. Vamos a entonar una vez más, porque me gusta ese corito. Jesús está pasando por aquí. Y cántelo. Y mire, cántelo creyendo que Jesús está pasando por aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando el pasado se transforma. se va la tristeza. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando el pasado se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Señor, tú te estás paseando por aquí. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Eres Dios. ¡Aleluya! Glorificado, exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor. Porque cuando tú estás, todo cambia. Todo se transforma. Con tu presencia y con tu poder y con tu gracia. Maravillosa y extraordinaria. Esa gracia tuya que nos restaura, que nos levanta, que nos sana. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. En esta hora te pedimos por salud. En el nombre de Jesús. Por todos los enfermos que hemos mencionado. Y si se nos ha olvidado involuntariamente alguno, ¡sánalo también en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, santo eres Dios! ¡Salud en el nombre de Jesús! Para la gloria de tu nombre. Porque, Padre mío, sabemos que la enfermedad es parte de la experiencia humana. Pero nosotros sabemos también que el poder y la gracia tuya se manifiesta. Y se glorifica. Y por tu llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! Y tú nos levantas y nos restauras y nos haces nuevos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En esta hora te pedimos, Señor, que tú bendiga las peticiones especiales, personales, particulares de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, Padre santo y Padre bueno, muévete con poder en cada hogar, en cada familia, y que sea hecha tu voluntad. Señor amado, sabemos que esas peticiones nuestras, que están ahí en nuestro corazón, que tú conoces, son anhelos profundos del alma. Y te pedimos, Señor, que tú seas propicio a ellos, Señor. Seas propicio a nosotros una vez más, Señor. Y nos ayude y nos dirige y nos capacite. Y que nosotros entendamos que lo mejor que podemos hacer es vivir de acuerdo a tu santa, divina y perfecta voluntad, Señor. Señor amado, gracias por este culto. Gracias por este tiempo tan grato y tan bueno, Señor, que hemos disfrutado a cabalidad. Y lo disfrutamos porque nos gozamos en ti, nos deleitamos en ti, Señor. Así que síguete moviendo, síguete manifestando, sigue sanando, Señor, y sigue obrando de manera bella y especial en cada uno de nosotros, Señor. Porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Hoy más que nunca te necesitamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te glorificamos. Sé tú obrando con tu paz, con tu gracia y con tu bendición en cada una de nuestras vidas. Y despídenos, Señor, de este lugar, jamás de tu presencia. Porque tu presencia va con nosotros, con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y el consuelo y compañía del Espíritu Santo, ahora y por siempre, jamás. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Gloria a Dios. Cantamos el cantito. Gloria a Jesús. Yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con los pies, y si me faltan las manos, es porque me sigo a mí, yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, yo le alabo contigo, y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo contigo, y si me faltan las manos, es porque me sigo a mí, yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, yo le alabo contigo, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, Y si me faltan las manos, yo le alabo con las piernas Si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, es porque me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Yo le alabo con los pies.